Oye, ¿qué vamos a hacer con el cabrón de Casillas? ¿Lo vas a ver o no? Dile que sí. Aquí el tema es que posiblemente nos delató con su socio colombiano. Y si es así, el cabo se convierte en nuestro primer objetivo. Ojean el segundo. Te mando porque yo confío en ti, porque tú eres parte de mí. Si yo me metiera con alguien, ¿cómo te sentirías, cabrón? Digamos que sí entiendo eso de que te tienes que acostar con otra vieja por tu trabajo. Mal lo entiendo. Ahora, ¿por qué terminar conmigo la noche antes? Escuché por la radio interna de la agencia que hay movimiento en el centro. ¿Tú sabes algo? No, 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 no sé nada, pero ahora te lo averigua. Ya se está moviendo la merca. La que la coronela negoció con Valdez. Nosotros somos hombres de negocios, vemos el futuro. La coca. Eso ya no es negocio, hermano. Ahorita el negocio es el fentanilo. A ver, a ver, ¿cuál es la impaciencia? ¿Cuál es el pedo, mijo? No me gusta como se está batiendo el cobre aquí en México. Me regreso para la islita. ¿Dónde quieres que la llevemos? En una bodega que tengo en Tlanepantla. Voy volando para allá. Llévemela para allá, ¿oyó? Justo me agarraste en medio de una negociación. ¿Qué pasó? Los casillas me robaron un poco de droga. Tú dame el maíz, cabrón. El que te pedí. El que tiene tu cuate. Es el cubano que yo me encargo de la otra tonelada. Es súper importante que platiquemos. No sé de qué. ¿Sobre Pío Valdivia? Nosotros también hemos sido víctimas de Pío. Nos engañó, nos usó. Mira, sí, mi marido fue socio de él, pero ya no lo es. ¿Y quieres acabarlo? Nosotros también. Como dicen los gringos, viernes es viernes, ¿no? ¿Qué si te dijera que esa merca tiene un localizador? Que nos encontramos con el culo de Ojeda y tuvimos que jugárnosla y contarle lo del GPS, vato. Pues mala decisión, cabrón. Nosotros ya vamos camino para allá. Estamos siguiendo esa merca. No tenía de otra, amado. Tenemos que ganarnos la confianza de ese culo, ¿entiendes? Nos estás poniendo en peligro a todos. ¿Por qué ching*** no me consultan antes de tomar una decisión? A ver, amado, aguanta vara. Bájale de huevo, cabrón. Tenemos que jugárnosla. Ese c*** muy desconfiado. No había de otra, compa. Pero tú sabías perfectamente que nosotros íbamos a seguir esa merca para dar con el cabo. Entonces, ¿qué ching*** quieres que haga? Me echo para atrás y me olvido de todo este desverso, ¿o qué? A lo que me refiero, cabrón, es que estás generando entropía entre nosotros. A ver, cabrón, si me vas a regañar, háblame norteño, cabrón, que no te entiendo ni madres. Además, al que se la está jugando soy yo y aquí el superjavi, cabrón. Usted no esté ching***. ¿Y qué crees que estamos haciendo nosotros? A ver, a lo que me refiero es que estás generando un desorden interno, cabrón. Entonces, ¿qué hacemos, pues? No hagan nada. Yo me encargo. Ching***. ¡Madre! Ya se le subieron los humos a ese cul***, ¿o qué? ¡Vámonos! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Hijos de su p*** madre! ¡Pendres de mi a**! ¡Bájate, cabrón! El c*** de oro, te dicen, ¿va? Llévate el p*** carro, tú. Vámonos. Te vienes conmigo. C*** de la c***. Gracias. Oye, ¿no deberíamos de cerrar algún trato o algo así? No trato ni que mis w***. Estoy ahorita yo para tratos, cabrón. Estamos en observación, ¿no te das cuenta? Aquí hay gato encerrado. O sea, me está dando mala espina toda esta ching***. A mí no me van a agarrar fuera de vaso, veate. Pues eso de estar en observación ¿hasta dónde llega? Porque necesitamos merca. Y por lo visto no podemos conseguirla en otro lado. ¿Qué piensas? ¿Qué pienso? Que ese cabrón quiera ganar mi confianza. O tal vez acordarme de su padre Aurelius igualito atrabancado que él. Por eso choca tanto con Amado. Mira tú, ¿qué ch*** traes? Dije Amado y p*** mal, hiciste una cara, ¿qué? ¿Qué pasó? No pasa nada. Oye, ¿esto qué te pasó? ¿Esto de qué? ¿Qué? ¿Qué te pasó? Pues nada, tampoco, nada. No me pasó nada. Le puse en la madre un c*** y lo traigo en la c***. Lo caché, estaba robándose de mi maíz. Por favor, súbete. Vámonos. ¿Sabes qué? Hay que pensar bien en este pin jale, man. ¿Qué jale? ¿No qué estás fumando, moto? ¿Qué ch***? ¿De qué jale estoy hablando? Pues de esto, la junta de esta pedora que acabamos, de los casillas. ¿Y al colombiano le vas a decir lo del GPS o no? Ese es otro pin colombianito, ya está poniendo la cacahuada. Oye, huele muy feo, ¿no? ¿A qué quieres que huela? Está muerto. ¿Arosas? Madre, tú. ¿A qué quieres que huela? ¿Qué haces aquí, c***? Sencillo mío, a rey muerto, rey puesto, dicen. Vine a tomar posesión de lo que es mío. ¿Quieres ser el nuevo rey? ¿Según quién? ¿A ti quién te eligió, c***? Yo. Yo no soy empleado de nadie, yo no trabajo así. Si quieres, podemos ser socios. Habría que estudiarlo, ¿no? No, pues no hay mucho que pensarle. Hoy he decidido dónde, cuándo y cómo se procesa el fentanilo y eso sobre mis acciones. Me mamé de ese gargajo de Ojeda. Vamos a acabar de una vez con esta vaina. Marcale a Lucifer. ¿A Lucifer, patrón? ¿Estás seguro? Me ves dudando, pedazo de ma... ¿Qué pasa, mijo? ¿Qué más, hombre, Lucifer? ¿Bien o no? Con Milton Jiménez. Sí, 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 él mismo. Sí, lo que pasa es que he estado en mi año sabático, pero otra vez estoy camellando aquí en forma, mijo. Oiga, ¿usted qué? Me contaron que tiene la frontera con Venezuela inundadita, el laboratorio de cocina, ¿no? Felicitaciones, mijo. Así se hace. Oiga, no, pues lo llamo, mijo, porque es que estoy trabajando aquí con una vaina que se llama fentanilo. Entonces, a ver si de pronto usted está trabajando con eso también. Oiga, ¿y usted no me puede mandar unos cuatro o cinco ingenieros químicos? Yo los pago bien. Aquí se los trato. VIP, papá, cinco estrellas. Cien mil dólares cada uno, ¿ok? Mándemelos para mañana. ¡Eso, papá! ¡Eso, eso! Entonces así quedamos. Gracias, campeón. Le debo una, mijo. ¿Y qué le va a decir a Ojeda? Yo no le voy a decir nada, mijo. La que le va a hablar es esta, vea. La querendona. Ay, calor. Sí. Me siento como en las cosas italianas. ¿Te acuerdas? Calor impresionante. Sí, sí, sí. ¿Cómo así que Pío se fue y no dijo absolutamente nada? ¿Y? ¿Qué te dijo a ti? Mi vida, ni que yo estuviera enterada de todas sus actividades. Además, tampoco es que me interese. No, te ve increíble que te dijera cosas. Y otra inquietud que tengo, que fue ese chousito que le armaste con las prostitutas. ¿A ti qué te está pasando? Simplemente le dije que no. Ya tenía que ponerle un límite, ¿no crees? Che, tú sí eres sorprendente, mi vida. Ponerle límites a un psicópata que es capaz de pegarle un tiro a su esposa, a la mamá de su hijo, pero agarrarte después del cultivo. ¿Tú sabes por qué tú y yo estamos vivos, mi vida? Porque yo le estoy haciendo la demanda al gobernador y porque tú vas a ser la futura secretaria de gobierno. Si no, nos meten un tiro en la cabeza y pa'l río, como en los mejores tiempos de My President. ¿Y por qué no entonces hacemos lo que tenías pensado? ¿Seguimos con tu plan? Baby, eso era lo que tú estabas hablando, la esposa del gobernador. Digamos que le dejé en claro que tenemos el mismo enemigo en común y que nos tenemos que unir para poder salir de él. ¿Qué opinas? You are the best, baby. No, 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 no. Es que estuvo de lujo nuestra conferencia de prensa, mi amor. Estuvo perfecta. O sea, ¿sí te diste cuenta que la prensa te empieza a tratar bien solamente por habernos tratado con amor? O sea, te dejan de ladrar como perros. No se me ocurrió la brillante idea de tratar bien a la prensa solo porque sean prensa. Uno siempre tiene que tratar bien a la gente. Solo no sé si nos excedimos contando lo del matrimonio justo en ese momento en el que te encontrabas. No, no, no. Estuvo perfecto. Fue la cereza del pastel. ¿Me puedo retirar? Sí, por favor. No, no te puedes retirar, ¿eh? ¿Por qué no se puede ir? Él se va cuando yo digo que se vaya. A ver, este es el tipo de cosas que van a cambiar en cuanto yo sea tu esposa. O sea, ¿ok? ¿Cuándo seas mi esposa? ¿Viste qué bonito estuvo? O sea, anunciar nuestra boda, mi amor, después de declararle la guerra al presidente de la república, o sea... Y el besote que te di. Oye, pero cambiando drásticamente de tema. ¿Tú crees que es verdad que el colombiano y su vieja quieren chingar el cabo? ¿Quién te dijo? Ellos. No, es que no sabes. O sea, fueron a lamerme las botas, a ofrecerme su apoyo para destruir al cabo cuando yo quisiera. Ok, este, sí, mi amor. Tenemos que deshacernos de ese criminal asesino asqueroso que mató a tu familia y casi me mataron. A ver, ya lo sé, no me lo tienes que repetir. Lo que te estoy diciendo es que me parece súper raro que estos cabrón eran súper amigos y ahora de la noche a la mañana te ayudo a chingar el cabo. No, nos van a ayudar. Pero ya, no quiero hablar de esas cosas. Quiero que festejemos, que nos relajemos. ¿Sí? Vamos a brindar. Vente. Una nada más, Jaime. Vení, relájate. Sí, señor presidente. Claro que sí. Sí, señora. En la brevedad usted lo tendrá con... Por supuesto. No, señor. No, no se preocupe. Sí. Sí. Y tomando en cuenta las políticas de migración. Sí, señor. Sí, señor. Aquí, Castillo. Bernardo. Más allá de la entrevista, quiero hablar contigo de lo de... Del penico de Rosales, ¿no? Y su rueda de prensa. Pues mira, esta vez no se vio tan penico. No está muy bien asesorado el cabo. Bueno, así debe ser. Es un torpedo dirigido bajo la línea de flotación. No, bueno. ¿A ustedes les gustan utilizar esos términos tan de la marina? Supongo que quieres decir que nos puso a temblar a todos o hacer agua, que es peor. Bueno, en la cauda. Yo con una de las debilidades del gobierno. ¿Y han habido reacciones al respecto? ¿Reacciones? Pues la reacción del presidente que está que se lo lleva a la chinga. Me pidió un informe de todo esto. Sabes que Rosales tiene razón, Bernardo. Así que se congruente en el informe. A ver, Carla. Es una de las debilidades del gobierno. Es verdad. Pero Rosales montó un show para ofrecerse como líder de la oposición. ¿Y sabes qué? Que no... que no me late jugarle el juego. ¿Cómo vas con Valdés? ¿Supo lo de... esto de Rosales? Por supuesto que se enteró y se enteró por mí. Y todas las implicaciones que resultan para él, ya te imaginarás, se puso en pie de guerra. O sea que... de nada sirvió el esfuerzo. Yo diría que sí valió la pena. Además, pasó algo muy extraño. Cuando llegué, estaban limpiando algo, según él, unas manchas de vino. Pero no soy tan imbécil como para no darme cuenta que eso era sangre. Bienvenida. ¿Siguen? Personajes como Carla Uzcategui, quien se hace llamar periodista. Abrígome qué conectes tiene y si fue o no a la universidad. Eso no lo escriba. Personajes como Carla Uzcategui, con su campaña de hostigamiento a mi persona y todo lo relacionado con la revolución cubana. Nos recuerda que el consorcio al que pertenece siempre ha obrado con intenciones oscuras. Poder que ustedes pusieron en las manos, en las inescrupulosas manos de Carla Uzcategui, quien se vale del acoso a mi persona y hostigamiento incesante. Situación ante la cual no podemos tolerar y tendremos que tomar medidas contundentes si ustedes no lo hacen. Imprime eso y déjame leerlo. Sí, señor. ¿Cómo va el monitoreo, Greñas? Todo bien. Tal como lo habíamos pensado. Van rumbo a Tlane. Perfecto. Necesito que se adelanten. Nos vemos a las afueras de las bodegas. ¿Qué me ves? Mira hacia adelante. Un copo de traer lo tuyo. Sí, señor. O sea, hija de Epo. ¿Cómo se le ocurrió a la corona y le ha dado un tiro de esa manera? Pero te lo juro que me la va a pagar. Por los cachos el diablo me la va a pagar. ¿Y tanta soledad por aquí? ¿Acaso no hay nadie? Aquí el chatarrero ya de regreso con la coronela. Esperando órdenes. Ok, le voy a decir a Greñas que te mande las coordenadas. Véngase para acá. Copiado, patrón. ¿Lo ya escuchó? ¿Se viene? Sí, claro que me vengo. Pero primero un whiskycito, ¿no? Como para el estrés, que fluyan las cosas. ¿Ese es el de la palabra? No, perfecto. ¿Y ustedes qué, niñas? ¿Qué hacen por aquí? ¿Las dejaron? Como se fueron de operativo. Exacto. Así que somos las únicas que estamos aquí junto con los de seguridad. Ya. ¿Y qué hacen? Estamos viendo unas inversiones que tenemos que hacer. Ya. Sí, ya me había contado un poquito de Isturis, ¿no? Van a invertir en un hospital, ¿no? En eso andan. Pues mira, si ustedes necesitan a algún inversionista o les hace falta platica, pues yo con mucho gusto me pego allí. Ya saben que uno tiene que empezar a ver por su futuro, ¿no? Ninguna de las dos te conocemos tanto. ¿No me conocen tanto? Pues yo creo que sí. Y yo al menos no te he visto en los momentos duros de la familia. Depende a qué llames momentos duros. Porque si se refieren al showsito ese que hicieron con la muerte de Aurelio, pues no. no. ¿Por qué no será? Tú tampoco estuviste allí, que yo sepa. Ah, no la invitaron. Era lo que pase o no pase con mi familia, no es tu pedo, ¿ok? Así que deja de meterte. Siempre tan amargada. ¿Por qué no le bajas dos rayitas, mi amor, que yo no me estoy metiendo contigo? Así que baja las armas. Además, lo del hospital me parece una excelente inversión. Tampoco soy tan mala como piensas o como te han dicho. si fuera de verdad una rata y yo hubiera entregado a todos los revolucionarios de mi país o estuviera más millonarios que ellos. Y sin embargo, mírame, aquí estoy. Llevamos media hora en el camino y no me has dicho ni una palabra. Bueno, ¿qué quieres? ¿No has parado de hablar? Dalila, ¿sabes que tengo que hacer esto, ah? ¿Qué quieres? ¿Que lo congele y lo cuelga en el pico laboratorio como muestra? ¿Qué no me quieres contar, Baltasar? Oh, Baltasar. Es en serio lo que te estoy diciendo. Este cabrón, hijo de puta, estaba robando y lo maté a chingados. Sí, sí, ni modo, así es este negocio. Ni modo. Este cuerpo es demasiado pequeño. ¿Quieres decirme que era un guarura? Pues es que le tuve que tronar las patas para que copiaran la cajuela. Pues digo, no sufrió, ya estaba muerto. Algo no está bien, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué no está bien? No sé. ¿Quieres decirme que mataste a este hombre a golpes? No sé, no checan los tiempos. No te creo. Ah, no me crees. No, no te creo. Bueno, pues adelante. Velo, tú misma, con tus propios ojos. Órale. Rompe la pinca bolsa. Adelante. Ey. Si vas a romper la pinca bolsa, yo me saco mucho a las cinco, ¿eh? Yo no tengo ninguna necesidad de estar oliendo esta calle. No tengo opciones. Lo sabes, ¿verdad? No, lo sé perfectamente. Adelante, señorita. Adelante. 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 Es una declaración de guerra. Hermano, es ahora o nunca.